Hola niños, muy buenas tardes. A continuación les voy a presentar un vídeo a través del cual vamos a conocer lo que es un servomotor. Un servomotor es un dispositivo electrónico que actúa como un motor el cual gira cierta cantidad de grados en un tiempo determinado. Este servomotor que yo les voy a presentar va a girar solamente 180 grados, es decir, va a ser un ángulo llano en el que va a girar este servomotor, 180 grados. O sea, no va a dar toda la vuelta. Y cuando yo digo que gira 180 grados es lo siguiente, mira el servomotor aquí. En la parte superior tiene como una especie de hélice, como un helicóptero, y esto es lo que gira 180 grados solamente. Es decir, no va a dar la vuelta completa, solamente 180 grados. Vamos a ver cuáles son las partes de un servomotor. Un servomotor en principio, o en primer lugar, tiene la hélice, como les explicaba, que es la que gira. Luego va a tener una caja de engranajes. Los engranajes son cada una de estas rueditas que tiene como unos dientecitos y son varios engranajes que están organizados uno al lado de otro. Cuando se mueve un engranaje, se mueven todos los demás y hacen girar esta hélice. Estos engranajes lo tienen los relojes, los motores y muchos dispositivos electrónicos. Aparte de los engranajes, encontramos un motor que está en la parte inferior del servomotor, que es el que hace precisamente que estos engranajes giren y gire la hélice. Todo está controlado a través, valga la redundancia, de un controlador. Es una tarjetica electrónica que está en la parte inferior que hace que funcione todo el servomotor. ¿Listo? Bueno, ¿y para qué me sirven los servomotores? ¿Dónde los encuentro? Yo los puedo encontrar en un brazo robótico. Este brazo robótico, por ejemplo, tiene varios servomotores. Tiene uno en la parte inferior, que es el que hace que gire. Este es otro servomotor que hace que todo este brazo de arriba gire hacia abajo. Aquí hay otro servomotor y aquí hay otro servomotor más. ¿Ok? Igual, una banda transportadora también tiene internamente servomotores. Es decir, internamente esta banda gira, ¿sí? Como las escaleras eléctricas. Y hace que la banda gire. Por ejemplo, en los aeropuertos, para poder desplazar las maletas, también estos dispositivos tienen internamente servomotores. Ahora voy a presentarles un excelente ejemplo de cómo yo puedo utilizar los servomotores en un proyecto casero. Mira, estos ojos vas a ver cómo se mueven a través de dos servomotores. Aquí hay un servomotor y aquí tengo el otro servomotor. Observemos. Aquí los ojos se mueven de arriba para abajo por este servomotor. Y luego, cuando estos ojos se mueven de izquierda a derecha, lo hacen a través de este servomotor que está conectado con un alambre y un palito que atraviesa este ojito de icopor. Mira, muy sencillo, ¿verdad? Excelente. Mira, qué lindo este experimento. Lo puedes hacer tú en casa más adelante. Bueno, te voy a enseñar a construir un servomotor y a programarlo a través de Tinkercad. Una vez estoy en mi espacio, voy a traer los elementos que ya conoces que son mi protoboard o tarjeta de pruebas, mi tarjeta Arduino. Y míralo. Por aquí abajito está mi microservomotor. Este. Perfecto. Ya lo tenemos. Listo. No es más. No necesitamos nada más para nuestro ejercicio. Vamos a hacerle un zoom aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, el servomotor se conecta muy facilito. Tiene tres pines o tres cablecitos. Este es muy claro. Me dice que es de tierra. Entonces, yo lo voy a llevar aquí a tierra en nuestra protoboard. Listo. Para no tener que llevarlo directamente hasta el GND. Luego. Por acá me dice que necesito potencia. Cuando te muestre algo llamado potencia, siempre es un cable que tenemos que llevar hasta 5 voltios. Vamos a hacer más pequeño. Movamos un momentico aquí. Bueno, volvamos a hacerlo. Organicémonos más. Perfecto. Eso. Está mejor. Vuelvo a hacerlo. Te decía que potencia es un cable que siempre va a ir a la tarjeta Arduino donde diga 5 voltios. Potencia es como el cable que le permite dar electricidad a este dispositivo. Entonces lo vamos a llevar a 5 voltios. Entonces, normalmente la potencia voy a pintarla, el cable de potencia de rojo. Y este de acá, de tierra o negativo, lo voy a pintar de negro. Generalmente, estos son los colores que deben tener. Y por último, hay algo llamado señal. La señal va a ser un cable que voy a llevar al pin número 3 que está aquí en la tarjeta Arduino. Lo voy a dejar de color verde. La señal es el cable a través del cual voy a llevar la programación que ya les voy a enseñar cómo se hace para que el servomotor funcione. Y listo. Eso es todo. Repito, necesito tres cables. Uno, para GND, tierra, negativo. Otro, llamado potencia, que es el que va conectado a 5 voltios para que le dé energía a este servomotor y funcione. Y el otro, llamado señal, es el que va a ser conectado en el pin 3. O cualquiera de estos pines, pero solamente los que tengan esta rayita que ustedes ven acá. ¿Ok? Especialmente en esos. Es decir, no los puedo conectar ni en 1, ni en 2, ni en 4 porque no tienen la rayita. ¿De acuerdo? Esa es una cosa importante en la conexión de la señal de los servomotores. Y me faltó algo. Luego, necesito conectar mi tarjeta, mi protoboard, en la parte negativa al GND de la tarjeta Arduino. Como les decía, ese cable siempre va a ser negro. Listo. Una vez tengo ya conectado, mi servomotor lo voy a programar. Vamos a ir a código. Listo. Borro esto acá. Esta es la caneca de basura. Bien. Escúchame bien. Lo primero que debes hacer es lo siguiente. Vamos a ir a variables. Voy a darle crear variable. Y vamos a crear una variable llamada giro. Aceptar. Esta variable hace lo siguiente. Voy a tomar este bloque llamado definir giro en cero. Esto significa que mi servomotor, que está acá, va a comenzar en cero. Es decir, no va a empezar, va a empezar ubicado en cero grados. Es decir, sin movimiento. ¿De acuerdo? Así siempre debe empezar. Listo. A continuación, lo que voy a hacer es traer el siguiente bloque. Voy a ir acá a donde está control. Voy a bajar. Voy a ampliar un poquitico este espacio. Y voy a traer algo que se llama contar. Contar es algo muy sencillo. Contar es algo muy sencillo. Mira. Yo necesito que esta hélice me gire hasta 180 grados, como ya sabes. Y va a empezar en cero. Yo quiero que empiece a girar hacia arriba. Es decir, va a empezar a girar en números positivos. Por ejemplo, cero, uno, dos, tres, cuatro. Eso significa arriba. O sea, en orden ascendente. Si yo le pongo abajo, empezará, por ejemplo, diez, nueve, ocho, siete, etc. Y aquí, este uno significa que el giro va a ser de uno en uno. O sea, cero, uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué voy a decir aquí? Voy a escoger la variable giro. Y voy a decir que el giro de mi servomotor va a ir desde uno hasta 180 grados. Entonces, aquí escribo 180. Y listo. Repito. Este contador hace lo siguiente. Me cuenta los giros en números positivos de uno en uno. Y el giro va desde uno hasta 180 grados. Y por último, le digo en salida un botón o un bloque que se llama giro servomotor. En el pasador, bueno, donde está conectado el cable de señal. El verde. Míralo. Este verde, que es el tres, es el que va aquí. Girar servo en el pasador tres. Es decir, mi servomotor que está conectado al pasador tres va a girar de acuerdo a lo que diga la variable giro. Me explico. El servomotor empieza desde cero. O sea, la variable giro comienza variando cero. Es decir, él va a estar quieto. Luego, va a empezar incrementando el giro. De cero pasa a uno. De uno pasa a dos. De dos pasa a tres. Hasta que llegue a 180 grados. Y es cuando él se mueve hasta el otro lado. Y finalmente le voy a decir que se detenga un poquito. Acá le voy a decir que espere menos de un segundo. O sea, diez milisegundos. Es como una parte muy pequeña de un segundo. ¿Listo? Eso es todo. Vamos a mirar cómo funciona nuestro servomotor. Iniciar simulación. Y mira, él comienza girando. Ahí va. Despacio. Ahí llegó a 180 grados. Y vuelve y comienza otra vez los giros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quiero que gire más rápido. Entonces pongámosle dos milisegundos. Bueno, ahí se me quedó. Dejémoslo en diez milisegundos mejor. ¿Ok? Perfecto. Ya quedó mi proyecto terminado. Ya sé cómo hago para girar un servomotor. Bueno, niños. Eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Y nos vemos en la próxima clase.